2 frances frances que pasa vale hoy el lunes hoy evita de mejora y nos han traído aquí 13 mejora y mejora de 275 de la liguán no las ha traído dani y aparte la gente del directo lo va a dejar bastante más sobre el vídeo este pues veréis muchísimos player pick y muchísimo sobre toda la calidad hay así que ya creo ya quiero que dejéis vuestro like hombre hombre hoy que no nada ahí está que los navas ni tan mal llevo 31 todos a ver con cuantos todos términos de terminar este vídeo algún cuando todos términos detrás de este vídeo después de este vídeo mira diego lópez media 26 bueno bueno aquí contenido calidad por contenido de calidad de extremísima calidad pero pero alejandra no tenemos acción de una puerta pero y esto pero las mejoras las mejoras tan rota las mejoras tan rota digáis lo que digáis las mejoras tan rota la película está leyendo sas de estar leyendo sas de de tu y si con lo mismo con todos y se le llenó el satin o reaccionó luxau menos 24 oye yo creo que con él con el kilómetro ya está rentado en el kilómetro nada vale la sendera no tan rentadas a eso 13 y este poco así buenos gímenes es que le están tocando cositas y yo me hacen mejoras de éstas yo claro que me hacen mejoras de éstas claro que este me hace mejora de éstas tan rota estáis viendo pero por favor te van a salir todos 84 por favor hay seis o ramos me sentí 8 encima todo te dan buenas químicas hábitat que metamos jiménez ramos de la química con aclicuetas y con quien los navas y aplicó está con alzandrán no si es que te vas a poder hacer un sbc con toda la química gracias a estos players peak una locura vaya locura pero los dos dónde están los dos dónde están los dos todavía no viste ninguno todavía no viste ninguno esto que es por favor bueno saber lo estáis viendo saber legal ahora la química con la pelicueta pero si es que y con alzandrán no es que encima toleran química a mí me tocaría tarde y me la toca manola pero bueno ha tocado el roi el tío estas mejoras que les pasan que están tan setada grabé paulista madre mía de polista y luego tenemos otro player peak y aparte mejorita doble más 75 doble mejorita más 75 marco ausencio y mira 13 medias altas 13 medias altas ya para adentro por favor pues estos player peak ni tan mal y ahora encima todo tenemos ahí el sobre de doble más doble más 75 de al igual doble más 75 al igual cuando abrazo sobre ver a no 10 más 75 esto es todo chavales esto es todo 10 más 75 liguanes tiene que ser todos todos frances defensa saliva saliva un francés bueno 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 estos estos detrás puede haber otro es que impenve hostia vaya mierda sobre trae saliva pero detrás el siguiente mejor es que impenve y sale voy a hacer un pequeño corte y vamos a pasar a los siguientes a los siguientes sobre sobre necesitar el play sobre a la vez que voy a hacer un pequeño corte voy a pasar al siguiente sobre que me va a cesar el play contador ya pone 32 tops y es que ahora mismo rakus viene con el ansia está esos 12 player peak y más 81 esto que es 32 a veces terminamos el día con 35 tops con 35 3 más 3 más la gente está haciendo sale play la gente está aportando de lujo la gente está aportando de lujo la gente sabe que yo estoy aquí la gente humilde y me está haciendo de losa de play ante la verdad que apoyando mucho y jiru pensaba que era teo digo cuando este francés del milán digo teo pero claro te obra está más aportada jiru 1 y luego esta semana ya no es usable al 64 66 67 87 obviamente iba a coger a coman pero visto muller después bueno ya aguapa no está todo pero hasta con esta vez de todo por favor porque no porque no nos sale porque no nos sale esto en las mejoras porque las mejoras salen medias altas pero no salen todos dani olmos bar cintas que se pereza bar cintones literalmente bar cintas bueno vamos a ver que toca ahora raúl jiménez esta cuenta no está teniendo tanto suerte como antes y que la han tocado hay un par de caminantes caminantes al ceo jiru y muller pero bueno y comen también en el mismo pack opening play peak canales que ya está todo hoy que han quedan cuatro pero esta cuenta no está no está con nosotros como volante antes a tocar mantis hoy hoy esta cuenta la inglés claro que son más 21 de todo con el sentido pero que claro que son más 21 las mejores a telólogos de veces me caen poca para llegar a 15 y de lópez gracias gracias invítame invítame si estoy abriendo player pica seguidores y sobre mañana mañana bueno me alegraría porque media 84 que son tres mil monedas al menos somer hay somer no estas cuentas no las mejoras son muy buenas la intenta la mejora claro que la renta la mejora sólo pidiendo un único ya no tiene más nada no además nada no entiendo a dos horas que tiene si digamos que tiene algo que no se puede abrir en plan que no quiera que lo abran ahora no lo abrimos te lo abro si si se lo abro no te lo abro te lo abro verdad si esto se abre esto es liguan el 1075 lo voy a abrir esto es liguan claro que se abre como ni panel voten mi panel vale me ha dicho que lo habrá pero ni panel ni panel la de dios mío y encima todos los mejores que descarta lo mejor tiene descarta a bueno y ahora vamos a abrir sobre de jugador euro premium a ver de la ley guan y bueno sale vamos a pasar a siguiente cuenta porque esta cuenta la verdad que no quiero volver a verla esta cuenta no quiero volver a verla no 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 vamos a la siguiente cuenta vamos a pasar a siguiente cuenta sale a un pequeño corte ya sabéis un pequeño corte ya veis por arte de magia la siguiente cuenta y la cuenta de más de javi su que tiene el mercado baneado ahí están las carencias como pique porque es porque para que coge inglés para que quiero con un inglés nada nada vamos a ir a la tienda sobre de 10 jugadores únicos de la ley guan que no sea tan lamentable como orden ante ello que no está tan lamentable como ordenante del orto más de lord del orto es que lo sabía es que lo sabía del orto ahí está del orto media centa y siete y ya después no puedo gastos no después no puedo gastos no bueno del orto berratti y cardi bueno 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 no es malo no es malo de raúl te como todo lo que no es mal pensé bueno no mal penséis raúl te como todos los todos que te van a tocar raúl te como todos los que te van a tocar yo feliz yo feliz 3-4-61 en aquel hecho el rato con todos me ha dado 23 sobre en 23 sobre un top venga ya en 23 sobre un top o dos o dos porque toca alguno que toquen algún todos en 23 sobre la última cuenta de mierda deja lo puesto para la estrecha de fondo en que no me conviene mucho pues bien es ella me gusta mucho de esa moment y no y es muy bueno hay la cuenta de raúl en la cuenta de raúl aquí está el top aquí el cator aquí está todos 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 de pais aquí no tanto hasta que tal despide no es alto tres salde vice Uy, que los naves Medio sentioso Venga, ya con que los naves Te han rentado Bastantas mejoras Con que los naves Te han rentado Bastantas mejoras Tengo que hacer una tan vieira Porque por si el pifo Por si el pifo es intransferible Si el pifo es intransferible Pues hombre Duele menos Guardar un vieira Que descartar un pifo Griezmann Mira, me voy a sentí 5 Me van saliendo cositas Vale, me van saliendo cositas Me toca un pop de tost Y una mala de heza Uy, buena, Lucas Tomas parte Guau Ya, ya habéis visto Más de la mitad Ey, Skriniar No, Rubén Castro Pero ya no piden nif Ahora piden tost Así que Skriniar Así que Skriniar Y Skriniar sale tost Está filtrando ya la carta Y la cartaza Hoy bien O ya estaba Lo mismo que antes Lo mismo que antes Ya no piden nif Así que vamos a coger Las medias Las medias Zavik Medias 64 Y el último Player Pick Brozovic Que te da lane verde Con Skriniar Y ahora vamos a abrir Los sobres Que tiene ahí los sobres Ahí yo te lo voy a descartar Vamos a abrir los sobres Que los sobres Hombre Los sobres Tiene 8 Tiene 8 sobres Hombre Tiene 8 sobres Yo Ea Si Ea quiere Le puede dar algo Va a ser Pau López No Es López Pero es López Lo que se ponía Es mi equipo Vale, vale Me acabo de hacer Un número con tost No me acuerdo Cual Chris El 3 tiene el tost El penúltimo Pero era un Player Pick No, no sobre Le he enseñado A un chaval Cómo hacerse mejor Venga Venga Le he enseñado A un chaval Cómo se hace mejor A un tost Que todo te ha tocado Chris Que todo te ha tocado Sentir 8 A Bullock Me tocó Ah, vale Vale El francés Ah, tiene 10 más 75 Y todo Aquí puede tocar Todo Aquí puede tocar Todo Panel Alemán Dantero Ay, no Volan Van a empezar Ya los Volan Y no Icardi Ya van a empezar Los Volan Y no Icardi Volan Y Club Van a empezar Los Volan Y no Icardi Esto no es lo que no queremos Esto no queremos Volan Icardi No, no, no Van a empezar Los Volan Y no Icardi Van a empezar Ya No puede ser No puede ser Que empiecen Ya los Volan Y no Eso si que no Eso si que no Es que no va a tocar Icardi ¿Portú que es portero? Otra vez El Anthony Lopes Otra vez El Anthony Lopes Que pesado Que pesado El Anthony Lopes Que pesado El Anthony Lopes Y el Fofana francés Aquí el que interesa Es el de Costa de Marfil Aquí el Fofana Que interesa Es el de Costa de Marfil El Costa Marfileño No va a tocar Ni un tosto Con Cambi Me acaba de tocar En papel ¿Sabes por qué no me va a química Con Alaba? Cuando va a estar en Madrid Otra vez El Fofana Que queremos El Costa Marfileño Antes dijeron No abre el tercer sobre Pues abro el tercer Si es que no va a tocar nada Bueno Panel Alemán No 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 Volan No Volan No Ya voy Ya Más volan Que todos De la League One Ya voy Más volan Que todos De la League One No Si es que encima de todo Prefiero comentar Que otros 63 Que volan Porque este Te toca repetido Si te toca repetido Para que los quieres Prefiero comentar Cualquier 63 Cualquier random Pero que no sea volan Que si te toca repetido Tienes que descartar Ay dios mio Alemán MCO Bueno Dradler Para la química Volan Venga Joder Vaya mierda Dradler Traoré Jonathan David Andrés Herrera Se confía en el 10 Más 75 Porque es que si no Raúl Si no Raúl Se confía en el 10 Más 75 Bueno Que ahora el último De 25K Que ahora el último De 25K Llevamos 24 sobre Llevamos 24 sobre Y ningún touch En la cuenta de Raúl 24 sobre Y ningún touch 24 sobre Ningún touch Raúl se lo merece Venga Ea Dáselo Ea Dáselo Touch Francés Portero La font La font Bueno Al menos ha sido touch Al menos ha sido touch 33 Tots Llevamos Llevamos 33 Tots 33 En la cuenta de Raúl Ahí está La font La font Nubel Boateng Faúl López Simón Bolan Jerton Mojet David Y Doku Al menos ha salido todo Chavales Vamos a pasar a la siguiente cuenta Vamos a pasar a la siguiente cuenta Cuenta de Arturo Vale Tiene player pick Digo vale Si tiene un sobre Vale Me gusta Arturo se ha comportado 7 player pick Digo vale Si Arturo tiene Un sobre Me hace sale play Pero Que tenga player pick Y tiene 7 Arturo saca un portado Todo un caballero Arturo Todo un caballero como este Porto Bueno y tendría que haber cocido Lucas Vázquez Porque nada Sampio Vamos a ir a abrir Uno de la izquierda Otro de la derecha Uno de la izquierda Otro de la derecha A ver Es un Nava Medio 64 Tres jugadores más 61 He reaccionado todo en todo Porque no sabía cual era Medio 68 Bullock Medio sentidoso alemán El top número 34 Digne El primer top Que tocan aquí En las mejoritas estas 34 Y encima 12 El net del medio Bien Dije que quería terminar el vídeo Con 35 tops Quería terminar el vídeo Con 35 tops Venga Dame 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 otro Toss O sea Dame otro Quiero terminar el vídeo Con 35 tops Zapata Y ahora El último player pick Venga Otro top Sería tan bonito Otro azul Tadis 64 Bueno Tengo el sobre ahora De la Ligue 1 Tengo el sobre de la Ligue 1 Hombre El Bullock este No sé cómo lo va a usar No lo va a usar directamente Liga turca Alemán Me dice Liga turca Pro francés Bueno Voy a hacer un intento ahí Sobre Liga turca Alemán Y sobre De jugar el premium De la Ligue 1 Sobre 25.000 De la Ligue 1 Liga francesa Vale Ea ya te ha dado el top Antes Y te va a tocar En un medio sentido Ea el top Te lo ha dado antes Y puede ser más suave Que creo que nadie más Tiene ese replay Así que ya sabéis Si estáis viendo el vídeo Desde YouTube Obviamente Porque esto ya está resuelto Desde Twitch Dale like al vídeo Suscríbete Si no hasta Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!